La sangre de Cristo tiene poder Hoy dedicaremos una etapa de reflexión y oraciones, dando lectura del libro Liberado, una guía práctica para la liberación. Dios tiene un plan para tu vida. Descubrir cómo ser libre del pecado, comprender el modelo bíblico de la liberación. Con una aproximación equilibrada y esperanzadora, este libro te ayudará a reforzar tu camino espiritual ya recorrido y a vivir la vida abundante y gloriosa que Dios tiene en mente para ti. Dios te bendiga. Continuación de capítulo 1 7. Esperanza suficiente para pedir Dios quiere que pidamos ser bendecidos. Me encanta la historia del Antiguo Testamento sobre Jacob. No porque viviera una vida impecable, sino porque quería desesperadamente ser bendecido. Sabía que Dios había bendecido a su abuelo Abraham y conspiró con su madre para heredar el derecho de nacimiento de su hermano Esaú a través del engaño. Después de hacerlo, se escapó de casa. Años después, sabía que tenía que regresar y enfrentar a Esaú. Y aquí Génesis registra otro momento desesperado en la vida de Jacob. En una noche de agonía, cuando finalmente enfrentó la verdad sobre sí mismo. Jacob luchó con Dios, que había tomado la forma de un hombre, hasta el amanecer. Génesis 32, 24 Al darse cuenta de que no podía dominar a Jacob, el Señor tocó su cadera y la torció. ¡Qué extraño imaginar que Dios no pudiera vencer a Jacob! ¿Qué había en Jacob que no podía ser derrotado? El agotamiento debe haber alcanzado cada parte de su mente y su cuerpo, y su cadera debe haberle dolido mucho, y sin embargo no lo soltó. Finalmente, el hombre dijo, Déjame ir, porque es el amanecer. Jacob respondió, No te dejaré ir a menos que me bendigas. Jacob no quiso renunciar. Había luchado con Dios toda la noche. Estaba herido y se negó a dejarlo ir hasta que recibió su bendición. Ya no tendría que depender de sus propios recursos para prosperar. En su lucha se rindió a los planes de Dios para su bienestar y futuro. Dios lo bendijo, incluso cambiando su nombre por Israel y convirtiendo a sus hijos en los padres de las doce tribus hebreas. ¿Estás buscando la bendición de Dios? ¿Parece que has luchado toda la noche o incluso toda tu vida? Tal vez has atravesado tiempos difíciles. Tu dolor ha sido expuesto, como Jacob. Estás herido y sabes que nunca volverás a ser el mismo. Tal vez es el amanecer y estás a punto de soltarte. Es hora de decir una vez más, No te dejaré ir a menos que me bendigas. Tal vez estés diciendo, Quiero ser libre. Quiero conocer las bendiciones que Dios ha planeado para mí. Pero no tengo la fuerza de Jacob. Ten la seguridad de que Dios quiere conocerte y trabajar contigo donde estés. Él quiere que te vuelvas hacia Él y le preguntes. En un capítulo posterior, comparto la historia de Mike, un joven de 26 años en carrera acelerada hacia el éxito. Uno de los hijos pródigos de Dios. Su viaje espiritual de regreso a Dios comenzó con una simple petición que le planteó una fiel amiga cristiana. Al percibir una cierta hambre espiritual en él, le dijo, ¿Por qué no le pides a Jesús que venga a conocerte? Esta es una buena forma de comenzar. Solo ora. Jesús, ven a buscarme. Dilo a menudo. Dilo en voz alta o en silencio. Puedes decirlo con otras palabras. Jesús, si eres real, muéstramelo. Hay otra petición simple. Ayúdame, Señor. La ayuda no siempre llega cuando y cómo la esperamos. Ana no pensó que tendría que esperar una respuesta tanto tiempo. Tampoco esperaba que Dios enviara a alguien del otro lado del mundo para ayudarla. Sin embargo, puedes estar seguro de que cuando le pides a Dios, escucha. Su respuesta está en camino. Tienes que pedir. Nadie más puede pedir por ti. Ningún viaje a la libertad se lleva a cabo sin la gracia de Dios y el poder de su Espíritu obrando en ti. Jesús murió para salvarte y liberarte. La liberación de la influencia de los espíritus malignos es la puerta hacia una experiencia más profunda de la nueva vida que se nos ha dado en Cristo. Sigue escuchando. En el próximo capítulo veremos la realidad de nuestro enemigo, el diablo, y cómo quiere evitar que vivamos nuestro destino como hijos de Dios. En los capítulos posteriores de la primera parte, discutiremos cinco llaves espirituales que nos liberan de la esclavitud del mal. Utilizo la metáfora de la llave debido al doble propósito de las llaves que se usan para bloquear y desbloquear puertas. Los espíritus malignos ganan influencia en la vida de una persona a través de puertas que son abiertas, a menudo en la infancia, por nosotros o por otras personas. A través de estas puertas, las mentiras y los engaños de Satanás limitan nuestro acceso a la bendición del reino de Dios. Al usar las llaves presentadas en este libro, podemos cerrar las puertas a través de las cuales el mal gana influencia y al mismo tiempo logramos abrir las puertas a través de las cuales Cristo nos libera e imparte bendiciones. Como verás, esta no es una apertura o cierre que sucede una sola vez en la vida. Más bien a medida que buscamos y encontramos una nueva libertad, el Espíritu Santo nos libera de la esclavitud a niveles cada vez más profundos. Dios nos libera y nos bendice para que podamos bendecir a otros. En la segunda parte, doy instrucciones sobre cómo puedes ayudar a alguien más a recibir el don de la liberación en Cristo. Donde quiera que estés, tal como estés, te sugiero que sigas leyendo, que sigas escuchando. Pasar al capítulo 2. Ya es en sí mismo un esfuerzo lleno de esperanza. Cuando Ana acudió a nosotros, tenía pocas expectativas. Ella vino porque habíamos rezado con un amigo y decidió intentarlo también. Se fue con esperanza y con la posibilidad de comenzar de nuevo. Si sigues escuchando, tendrás la misma oportunidad que Ana tuvo. Aprenderás cómo despertar el don de la esperanza, romper con los apegos a las cosas que te atan y soltar a los que te han herido. Te darás cuenta de que el poder del enemigo se ha roto y que puedes cooperar con el poder de Dios cuando Él revela su propósito particular para tu vida. Jesús dijo Les aseguro pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá porque el que pide recibe el que busca encuentra y al que llama se le abre. San Lucas capítulo 11 versículos 9 y 10 Señor Jesús ven a buscarme atrapa mi corazón con tu amor no tengo la fuerza de Jacob dame el poder de pedir la libertad y las bendiciones que son mías en Cristo. Usa este libro para renovar mi esperanza y exponer aquellas áreas de mi vida que no te he entregado. Muéstrame quién soy y tu plan para mi vida mi identidad y mi destino. Bendíceme para que yo pueda ser una bendición para los demás. Gracias. 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 Gracias.